Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, que los contas feliz y que los puedas cumplir, que los sigas cumpliendo hasta el año 10.000. ¡El aplauso de muerte para ti! Celebremos señores con gusto, este día de placer tan dichoso, que en tu día se encuentre gustoso y tranquilo tu fiel corazón. ¡Muy bien, feliz en el mundo, sin que nadie perturbe tu mente! Hoy pondremos un laurel en tu frente, con el oro y las vidas del mar. ¡Y el aplauso fuerte para ti! ¡Muy bien, feliz en el mundo, sin que nadie te encuentre gustoso y bendiga la frenta que adoro! Hoy los ángeles cantan en coro, por los años que vas a cumplir. ¡Muy bien, feliz en el mundo, sin que nadie te encuentre gustoso y bendiga la frenta que adoro! ¡Muy bien, feliz en el mundo, sin que nadie te encuentre gustoso y bendiga la frenta que adoro! ¡Muy bien, feliz en el mundo, sin que nadie te encuentre gustoso y bendiga la frenta que adoro! ¡Muy bien, feliz en el mundo, sin que nadie te encuentre gustoso y bendiga la frenta que adoro! Yo creo que a todos los hombres no suele pasar lo mismo, que cuando van a ser padres quisieran tener un niño. ¡Muy bien, feliz en el mundo, sin que nadie te encuentre gustoso y bendiga la frenta que adoro! ¡Muy bien, feliz en el mundo, sin que nadie te encuentre gustoso y bendiga la frenta que adoro! ¡Muy bien, feliz en el mundo, sin que nadie te encuentre gustoso! ¡Muy bien, feliz en el mundo, sin que nadie te encuentre gustoso! ¡Muy bien, feliz en el mundo, sin que nadie te encuentre gustoso y bendiga la frenta que adoro! ¡Muy bien, feliz en el mundo, sin que nadie te encuentre gustoso y bendiga la frenta que adoro! ¡Muy bien, feliz en el mundo, sin que nadie te encuentre gustoso y bendiga la frenta que adoro! ¡Muy bien, feliz en el mundo, sin que nadie te encuentre gustoso!